Soy Teresa Heras y este es el reporte Ciudad Canela El alcalde Germán Flores Mesa visitó el proyecto de construcción de la pista de hockey y carrera sobre patines que se construye en la ciudad de La Pastaza Actualmente la obra se encuentra en la fase de excavación y relleno de suelo Esta pista será una de las primeras en el país con medidas reglamentarias posicionando al cantón como un futuro destino para eventos deportivos de alto nivel Un proyecto que impulsará el desarrollo económico y turístico local El municipio de Pastaza concluyó el proyecto de alcantarillado sanitario, pluvial, agua potable y asfaltado de las calles del sindicato de choferes profesionales Cuarta Etapa en el barrio La Merced El alcalde realizó un recorrido por el sector para verificar que todo esté en óptimas condiciones Allí dialogó con los vecinos y señaló que se planificará la inauguración oficial de este proyecto para los próximos días Atendiendo una denuncia ciudadana en el sector de Los Ángeles El Departamento de Gestión Ambiental intervino para eliminar un foco de contaminación causado por la acumulación de basura en un terreno privado Con apoyo del equipo de recolección de basura del Departamento de Servicios Municipales y los agentes de control municipal se retiró los desechos contribuyendo al bienestar de los vecinos y al cuidado y protección del medio ambiente Con la colocación de la primera piedra inició una nueva obra de transformación en el barrio Las Palmas Con el proyecto de asfaltado e infraestructura sanitaria, pluvial, planta de tratamiento, sistema de agua potable y alcantarilla cajón se sigue consolidando la visión de desarrollo del alcalde La obra tendrá una inversión de 1.176.258 dólares e incluirá la intervención de las calles Manuela Callizares, Jaime Roldós, Ana Peralta, Manuela Saenz, Juan José Flores, José María Velasco, Mariana de Jesús y Remigio Crespo Toral Si quieres saber más, visítanos en nuestras redes sociales